Con el objetivo de fomentar la sana convivencia y seguridad en las diversas instituciones educativas, se llevó a cabo una reunión con los distintos organismos de seguridad que se encuentran comprometidos con la juventud estudiantil, con el reimpulso del Plan de Prevención y Seguridad en Freites. En el Centro de Convenciones de Cantaura, con un preámbulo por parte del director general Jorge Guevara, acordaron supervisar mensualmente de manera de hacerle control y seguimiento a los avances. Esta comisión fue creada en el 2015 por iniciativa del ciudadano alcalde Daniel Aro, con el objetivo de brindar a nuestros niños y jóvenes todas las orientaciones de seguridad preventivas y de atención integral. La directora de Seguridad Ciudadana Mabel Bravo presidió dicha comisión con el apoyo de todos los organismos de seguridad, la Dirección General de la Alcaldía, Cámara Municipal, CEMED, CECNA. Además se integran el Departamento de Inmunización del Hospital Dr. Luis Alberto Rojas de Cantaura, con el fin de darle reimpulso en este 2019 a este Plan de Prevención y Seguridad Estudiantil. Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freitas, trabajando para el buen vivir.